Llegando casi al final del programa, queremos averiguar y meternos adentro de lo que es toda la organización de fauna, la fiesta itinerante que va a realizarse en nuestro querido Juana Manso Club. Estuvimos charlando con los organizadores a ver cómo se está llevando a cabo todo. Hola gente de Wake Up, les cuento que estamos trabajando en la puesta en escena y la producción para este sábado, el Día del Amigo. Está quedando genial, los vamos a sorprender, está muy bueno lo que estamos armando, no se ha visto nunca en la zona. Vamos a agregar una carpa en el patio, techado, calificado y también contamos con un VIP, un sector VIP. Vamos a tener un sector de arte, el mapping está quedando increíble, saben que está trabajando en eso y no te puedo contar más. Así que los esperamos a todos para que vivan una noche única con todos sus amigos. Hola gente de Wake Up TV, Javi Florido es mi nombre. Estamos trabajando con la parte de logística en toda la zona. Vamos a cubrir Rumipal, Villa del Dique, Embalse, Berrotarán, La Cruz, Alma Fuerte, Corralito, Villa Azubi. Estamos trabajando para hacer una fiesta masiva y en cuanto a producción y todos los contenidos que tienen la fiesta, pensamos hacer historia. Así que todos el sábado 18, yo voy a estar con mis amigos y quiero que vos estés con todos tus amigos. Porque fauna se viene como nunca, se hizo una fiesta en Río Tercero. Así que vamos a toda fauna el sábado 18 de julio, los veo ahí. Estamos cerca. Entraremos al planeta de la amistad. Celebrando juntos nuestro día. Sábado 18 de julio. Fauna. Juana Manso Club. Río Tercero. Córdoba. El futuro ya llegó. Fauna. Seguinos en nuestra fanpage. Fauna. Bueno, hola, mi nombre es Cepa Sely. Soy uno de los dueños de una de las marcas que participó en las tres fiestas, en las tres faunas que se hicieron. La verdad que muy orgulloso porque es un lugar donde se le da espacio a la gente emprendedora, con ganas de crecer y hacer bien las cosas. Entonces, es una de las iniciativas por las cuales nosotros seguimos participando y apoyando a los chicos. Una de las causas que más nos involucró fue el tema de que con un porcentaje de las entradas se destina a lo que es plantación de árboles en la ciudad donde se realiza la fiesta. Entonces, eso lo vemos muy importante y es una de las bases de nuestra marca también. Por eso lo seguimos apoyando a los chicos. Y la verdad que es una fiesta que acá no se hizo nunca. Hay cosas que se van a ver, que no se vieron nunca en Río Tercero. Entonces, por ahí está bueno que, como nosotros, que somos todos amigos, y el 18 vamos a estar en Juana. Te esperamos a vos con todos tus amigos para que vayas a disfrutar de la noche única. Ya está todo en marcha. Solo queda saludar a la gente que está viendo Wake Up TV. Y los esperamos este sábado en Juana Manso Club. Y me metí dentro del ascensor del hotel. Por favor, si se cierran las puertas, cortemos cable porque quedamos enganchados mal. Y ya que estoy diciendo, Blonda, no puedo dejar de recordarte que este lunes próximo, Día del Amigo, donde tenés que juntarte y amucharte con todos los amigos que hace mucho que no ves, los que ves todos los días, irá a hacer tu reserva al 1550-56666, que es el teléfono de la Blonda, porque va a haber un espectáculo de circo que poquito te puedo contar porque queremos sorprenderte en todas las cosas que vamos a ir haciendo. Stand-up, acrobacias, no me dejan más. Me están diciendo que de atrás no te cuento más nada, solo que vos tenés que apurarte y reservar tu mesa. Ahí vamos a estar Sector M, Wake Up TV y los chicos de La Blonda que se pasaron con la organización para invitarte a vos. Momento de pausa y me voy al tercer piso. Segundo, no sé. No, no hay tres. No hay tres.